Y ahora seguimos, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas Y ahora seguimos, palmas Que triste aquel final, que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir con tu fría decisión Con el alma te rogaba, te pedía por favor Pero tú no me escuchabas, y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver, no lo sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Hoy quieres volver, no lo sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Palmas, 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 palmas Oh, 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 oh Real, como me será Palmas Mil, como me será Palmas Palmas Que trilla aquel final Que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir Con tu fría decisión Con el alma te rogaba Te pedía por favor Pero tú no me escuchabas Y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver No sé para qué Yo no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Yo no quiero tu amor No te puedo querer No te puedo querer Me encontré una gata tirada en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa, atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día Se busca otro vato y me araña toda la noche Vuelve donde ya te encontré sin grata No quiero araño como arañón de gata Para qué seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Me emborracho por tu culpa, por tu culpa, nada más Yo que todo te lo daba Y el reloj yo me entregaba Y me fuiste a engañar Y tu me haré para olvidar Y tu me haré para olvidar Tu falso amor Y tu me haré para olvidar Y tu me haré para olvidar ¡Gracias!